Hola, estudiantes. Espero que estén bien. Aquí tengo el video sobre el feedback de la evaluación segunda relacionada con el texto de Taxes en Chile. Así que, aquí vamos. Ok, estudiantes. En las guías anteriores, recuerden que en agosto hubo guía 1 y 2, en la guía número 1, yo les entregué este texto porque la evaluación de agosto iba a ser un Reading Comprehension, una comprensión lectora. Por lo tanto, ¿cuál era la idea? Que ustedes pudieran traducir este texto o que hicieran un vocabulario de las palabras que obviamente no manejaban. ¿Ya? Para poder facilitarles el trabajo en este video, yo les voy a entregar esa traducción del texto. Ok, el texto se llamaba Impuestos en Chile. ¿Qué es relevante y cómo se paga? Con la combinación de seguridad social y negocios del libre mercado de Chile, es importante señalar que la tributación puede aplicarse a los expatriados, ya sean trabajadores o residentes. Sin embargo, con exenciones fiscales para jubilados y un impuesto a la renta progresivo, el sistema tributario de Chile es liberal y un poco burocrático. Las principales formas de impuestos a pagar por expatriados y trabajadores que residen en Chile se dividen en tres amplias categorías. Impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado, derechos de importación. Otras categorías que pueden ser relevantes son herencias, bienes raíces y timbres. Nota, Chile no cobra impuestos sobre la renta en beneficios de jubilación, pensiones ni pagos de seguridad social en el extranjero. Para trabajar legalmente en Chile, todos los empleados extranjeros deben estar registrados y recibir su rol único tributario, número que efectivamente será su código tributario y número de seguro social, así como un número más general de identificación cívica para cuentas bancarias, etc. En los casos de actividades comerciales, industriales y agrícolas, y las que generalmente se consideran extractivas, como la minería, se aplica una tasa de impuesto separado, impuesto sobre la renta derivada de los empleadores, tales como salarios, horas extras, etc. Por el bien de la simplicidad, es más fácil considerar lo último. Como cualquier expatriado que busque oportunidades comerciales en Chile, debe consultar a un asesor fiscal profesional. Los empleadores cobrarán impuestos sobre las ganancias de los empleados establecidos en Chile, de acuerdo con una escala progresiva de bandas de impuestos, que se extiende hasta el 40% de los ingresos brutos de los asalariados y después de las deducciones por concepto de la seguridad social. La mejor opción para los expatriados potenciales es contratar los servicios de un contador fiscal calificado, cuyo trabajo es mantenerse al día con las expectativas cambiantes de las autoridades financieras, dejándolas libres para disfrutar de la vida en Chile. Este es el texto traducido. Tiene bastantes palabras que ya hemos visto, palabras más técnicas de vocabulario. Por lo tanto, yo prefiero entregarlo en este video para que les quede más claro. Lamentablemente hasta ahora no me ha llegado ninguna prueba de ustedes del tercero medio F y hoy día estamos a 20 de agosto. Así que espero que con este video facilitar un poco su desarrollo de la prueba. Recuerden que habían dos ejercicios en la prueba. Una era de true or false, relacionado al texto, y la otra tenía que ver con vocabulario. Y también les quise entregar el vocabulario, con su respectivo significado en español. Espero que ahora en agosto estén más responsables. No son tantas las guías que se están mandando, por lo tanto, no deberían atrasarse tanto. Recuerden cualquier duda o consulta que tengan, por favor, mándenme un correo. Recuerden msanguesa arroba sanfernandocollege.cl Yo no tengo ningún problema en contactar correos. Las preguntas que ustedes me quieran hacer, mientras yo los pueda ayudar, yo feliz. Así que por favor no duden en preguntar. ¿Ok? Ok, students, that's all for now. Remember, stay home and see you next time. Bye bye. Bye bye.